hola soy daniel castillo de bioprinter y hoy estamos con esta impresora epson word force pro 5620 lo que vamos a ver es cómo configurarla en nuestra red para poder utilizarla con todos nuestros dispositivos para ello vamos a pulsar aquí arriba a la derecha luego donde pone config wifi y en los ajustes de red pulsaremos en esta opción que pone configuración de pulsador wps luego pulsaremos donde pone proceder para que comience el emparejamiento con el router ahora nos vamos a nuestro router pulsaremos el botón wps hasta que la luz de este botón cambie de estado si tu router no tiene este botón aquí arriba te dejamos un enlace donde te explicamos cómo hacerlo de otra manera pasados unos instantes el router y la impresora se enlazarán y la impresora formará parte de nuestra red wifi y podremos ya configurarla en todos nuestros dispositivos si salimos y nos vamos a la pantalla de inicio veremos que la luz del wifi es decir el icono del símbolo de wifi se ilumina lo cual ya significa que está conectada a nuestra red como decimos ahora quedará configurarla en nuestros dispositivos para poder utilizarla espero que este vídeo te sea de ayuda si ha sido así por favor danos un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de bioprinter muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego yo brindad de un día de lima y yo brindad y yo brindad y yo brindad y yo brindad